Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Desvelados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz 11.11. Queríamos hacer algo mejor, pero la verdad no nos alcanzó el tiempo. Hemos estado desde 30 no trabajando. Sí, hemos tratado de tomar el tiempo de grabar, pero no pudimos. Y hoy es día festivo. Si nos haya dicho, no hayamos venido. No hubiéramos venido a trabajar hoy. Hoy es día de los veteranos aquí. Y bueno, pues afortunadamente hubo gente. Entró gente a la tienda, estuvo interesante. Y Isis estuvo ocupada aquí con los clientes. Gladys también estuvo haciendo algunas cosas. ¿Cómo ven? ¿Qué? ¿Ya se dieron cuenta? Ya andamos todos de... Del mismo color, lima, limón. Pues quién sabe qué color sea, ¿no? Es como un verde. Verde, fluorescente, quién sabe. Sí, quién sabe, pero los... Sería más coincidido que tenemos. Es que íbamos a ponernos blanco, pero está haciendo frío aquí. Sí. Y la ropa blanca, pues es muy delgadita la que tenemos. Entonces pusimos este verde perico extraterrestre. ¿Por qué el día de hoy? Porque hoy es 11-11. Entonces íbamos a hacer un video de energía, pero la verdad, con la energía que tenemos. No, ya, se nos fue la energía. Se nos fue la energía. Pero pasamos a saludarles. Ojalá que se la pasen bien en este día, 11-11. Un día muy interesante. Recordé mucho hace 10 años que estuvimos en el Hotel Lepanto. El 11-11 del 11, con, pues, muchos de nuestros compañeros en aquel entonces. Que todavía vinían. Sí, así que... ¿Hace fueron cuantos veces? Pues no quiero recordar porque ya varios se nos han adelantado. Así que les deseamos un feliz 11-11. Entonces, visiten la tienda de los veloces. Hay muchas cosas interesantes, ¿no, Gladys? Así es. Compartan los videos. Suscríbanse al canal. Dele like. Y también ya visiten la tienda virtual de Easy. ¿Sabes cómo se llama? En el closet. Muy bien. Ahí, sobre todo, las jovencitas. En el closet brand. Ok, en el closet brand.com. Visítenlo. Ahí está en el enlace para que le echen un vistazo. Y, bueno, si tiene alguna novia, alguna hija, la mamá. Ahí regálele algo que tenga bonito. Y si es precisamente en su página. Pues, nuevamente, felicidades a todos. Feliz 11-11. Mañana vamos a estar súper ocupados. Eso espero. Así que ya les platicaremos en qué andamos. Les enviamos un saludo a la distancia. Cuídense mucho. Y mantenga sus pies muy firmes en la Tierra. Por nada en el mundo dejen de apuntar hacia las estrellas. Ok, nos vemos. Bye. Chau.